¡Suscríbete! Bueno, quiero platicar un poco de las enfermedades genéticas en México, bueno en general, porque México no se comporta distinto a otros países, en particular de un grupo de enfermedades que se llaman errores innatos del metabolismo. Errores innatos del metabolismo. Ok. ¿Qué es eso? Así que, sacando el significado, nuestro cuerpo debe de asimilar ciertas sustancias que producimos o que ingerimos, darles un uso y muchas de ellas se desechan o se reciclan. Cuando el cuerpo no tiene la capacidad de desecharlas o reciclarlas, entonces vamos a tener problemas. Vamos a tener acúmulo de ciertas sustancias que se pueden acumular en todos los órganos y entorpecer las funciones vitales de muchos de los órganos que forma nuestro cuerpo. Ok. Y esto, bueno, es parte de las enfermedades comunes que suceden en México o en general o congénitas, ¿cómo se va? Es común para nosotros los genetistas. O sea, los genetistas estamos acostumbrados a ver enfermedades de baja frecuencia. Si tú le preguntas a lo mejor a un pediatra, a un gastro, etcétera, ¿cuál es el grueso de su consulta? No van a ser estas enfermedades. Pero para nosotros los especialistas en genética sí que lo son. ¿Sí son? Sí, 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 son de todos los días. Entonces, en particular de lo que les quiero platicar es de dentro de los errores innatos del metabolismo hay unas enfermedades que se llaman enfermedades por depósito lisosomal. Es otra clasificación. ¿Qué quiere decir esto? El lisosoma es una estructura de nuestras células que es presente como el sitio de reciclaje de muchas sustancias que se producen en el cuerpo. Entonces, al no funcionar esta maquinaria, se empiezan a acumular estas sustancias. Y dentro de este grupo de enfermedades hay otras clasificaciones que se llaman mucopolisacaridosis. Y de estas mucopolisacaridosis hay diferentes tipos, dependiendo de las características y de los productos que se vayan acumulando en el cuerpo. Ok. Estos términos genéticos como que no los entendemos, pero realmente estamos viendo en las imágenes cómo son las características físicas de estas personas. Sí, sí, exacto. Y lo más interesante o lo que hay que tener mucha precaución con esto, muchos de estos pacientes con errores innatos del metabolismo en general, al nacimiento tienen pocas manifestaciones o manifestaciones muy leves que a lo mejor pasan como desapercibidas. No se dan cuenta que lo tienen. Exacto. Por ejemplo, una hernia umbilical, todos o más o menos ubicamos una hernia umbilical. Si un bebito nace con una hernia umbilical, a lo mejor no representa gran problema, ¿sabes? Pero si a eso le agregas que tiene infecciones de vías respiratorias de repetición, si a eso le agregas que de repente al año, año y medio, se empieza a tener crecimiento, entonces ya son varias cositas que a lo mejor de manera aislada no llaman tanto la atención. Pero ya cuando se presentan de manera conjunta en la misma persona, entonces... Ya son alerta. Aguas, sí. Hay que tener ahí cuidado. Al fin y al cabo, como que hay alguna manera de nosotros, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, sé que hay algunas pruebas para ver si a lo mejor viene el niño con Down o alguna otra alteración. ¿Esas pruebas son realmente 100% eficaces o hay pruebas todavía más eficaces que las que hayan utilizado en la especialidad de ginecología? Mira, para ciertos padecimientos, por ejemplo, acabas de mencionar el síndrome de Down, las pruebas, sí, o sea, son 100% seguras. Si tú haces un estudio en particular y te da positivo para síndrome de Down, o sea, la posibilidad de que eso sea un falso positivo es muy baja. Digo, no puede ser que no existe, pero es muy, muy baja. Para este grupo de enfermedades se han desarrollado pruebas recientemente, te estoy hablando de que a lo mejor hace 5, 8 años no existían con la seguridad que las tenemos ahora. Pero ahora ya somos capaces de tener pruebas muy seguras para hacer estos diagnósticos y tener un diagnóstico de certeza para iniciar algún manejo o una estrategia. Si es una mujer embarazada, bueno, dependerá del tipo de enfermedad la estrategia que se pueda plantear. Si es un bebé ya que tenemos, bueno, también dependerá el resultado para poder hacer alguna maniobra y, bueno, tratarlos de la mejor manera posible. Es increíble, ¿no? Entonces, podemos agarrar y podemos, en determinado momento de que haya nacido el niño, darles una mejor calidad. Exacto. Y también a eso viene el tema. Estas enfermedades, las mucopolisacaridosis, les decía yo que hay diferentes tipos. Ya tenemos tratamiento para al menos 4 de ellas. Estos tratamientos, repito, hace 8 años apenas estaban iniciando algunos y han ido llegando a México poco a poco. Ahora para estas 4 ya tenemos el tratamiento disponible. Entonces, eso implica que entre más temprano hagamos el diagnóstico y, por ende, la sospecha... O sea, ¿puede ser reversible en algún caso si se detecta a tiempo o simplemente ya no? ¿O solamente las condiciones cambiarán? Cambiará un poco la progresión. Pocas cosas pueden ser que son reversibles como tal. Por ejemplo, estas enfermedades, muchas de ellas hacen crecimiento del hígado o del vaso. Si nosotros empezamos a dar la terapia, eso sí puede revertir. Muchas de estas enfermedades afectan de manera importante los huesos. Si estos huesos empiezan a modificarse, entonces difícilmente los vamos a poder corregir, pero vamos a evitar que sigan modificándose. Ok. Oye, la verdad es que es un tema complicado y en este caso, por ejemplo, tu consulta es igual de frecuente que cualquier otra especialidad, al fin y al cabo. O sea, ¿tanto caso llega a existir? ¿Tantos casos llega a existir? Sí, sí. Y además, como especialistas en genética, somos menos que otras especialidades. Entonces, yo trabajo en una institución pública que todos los días tenemos pacientes con diferentes enfermedades, no solo de este grupo. Y créeme que es un reto a veces, porque son enfermedades de muy baja frecuencia. Un último consejo, tu red social y para ya despedir. Bueno, redes sociales no manejo. No te preocupes. Pero el último consejo es tener siempre presente algún dato de alarma, sobre todo para los papás. Y si esos papás detectan algo, es el consejo para los médicos, hay que creerles. Ellos siempre saben lo que está pasando. Desde nacimiento se puede detectar esto, ¿verdad? Sí, algunas cosas sí, pero otras empiezan al primer año de vida y si el papá dice, ha cambiado mi hijo, hay que creerle. Porque eso es cierto. Hay que estar alerta. Sí, 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 sí. Por supuesto. Muy bien. Bueno, pues es increíble, ¿no? Lo que uno puede descubrir con estas especialidades que no son tan comunes. Porque sabes que, amigo, también las condiciones de vida, etcétera, es un tema que da para mucho. Pero bueno, pues nos vamos a un corte. Si les parece bien, muchas gracias por haber estado aquí, Alberto. Gracias por la invitación. Y nos vamos a un corte y regresamos con el tema libre. ¡No se vaya! ¡Alberto Hidalgo, especialista en genética! ¡A vos! ¡Regresamos! ¡Suscríbete al canal!